Y pues el día de hoy, vean amigos, está llegando lo que es el material del techo de Odalis y Milton. Ahí vamos. ¡Listos, prestos y dispuestos! ¡Eso! Miren amigos, gracias a Dios, mira. Sí, gracias a Dios se logró completar una etapa más de lo que es el proyecto de Milton y Odalis. Vamos a ir a ver. Sí, eso estábamos pensando, pero no se puede hacer nada ahí porque es el callejón que les dieron a ellos. Vamos a botar las caras ahí, es la verdad. ¡Oh! Pues ahí sí, solamente hablar con los vecinos también. Porque no entra recto tampoco, miren, vamos a darle un enfoque acá, vean. Bueno, pues traen otro material para otra familia ahí y pues ahí, ese no es de nosotros, vean, es tabique, arena y yo creo que es producto para repellar o es cemento. No es cemento, cemento es. No, pero yo creo que ese no es de nosotros, aclarando, ese no es de nosotros. ¿Dónde se daba la costanera y el...? ¿Las láminas? Solo, ajá. Ajá. Vean. Hoy sí. Hoy sí. Usted, la avena y el... ¿Es para otro lado? Vean que sí. ¿Y solo la lámina y el...? ¿Las costaneras? Ah, yo pensé que de gratis nos traían. Qué bueno, ¿no? Es para otro lado. Sí, miren. Aquí están los chicos ya poniéndose su equipo de trabajo. Sí, ya lo tengo. Los tornillos. Y los colores. Ah, también. ¿Está grabando? ¿Sí? ¿Usted? Sí, es que cuando van a cancelar les dan uno y ellos de... Y una copia. Y ellos traen una copia del... Que tienen... ¿Esta es la original? ¿Esta es la original? Ajá, la copia se la dan a los clientes. Ah, el cliente. Ajá. ¿Era el tapote? Sí, la foto, mona. Ajá. El cliente Carmen de... Ajá. Aquí en el proyecto este viene de este... Vamos a ver... Bueno, si querés lo damos al ratito por la... La bulla, ajá. Bueno, mira Carmen, este... Aquí está la factura de aquí. Vienen 10 láminas propiladas de 16 pies. 9 de 12 pies, calibre 26. Y 2 de 13 pies, calibre 26 también. Y también vienen... Este, tubo cuadrado, galvanizado de 3x3, chapa 14. Este, vienen este, tornillo para punta de brota. Vienen 135 tornillos. Angular de 1.1. Ah, ese que trae ahí. Ajá, que es ese. Este... Viene un spray de aluminio plata ahí, para cuando suelden... Ajá, no quede el... El color negro, el cuando... Porque cuando uno suelda queda así como quemadito, ¿va? Exacto. Y el transporte son 150 que sales. Entonces, sí, vamos a enfocar ahorita lo que es todo el instante. Ajá, y en total se gastaron 10.532. Ahora me voy a empezar. Ponelo, ponelo desde arriba. Por... Ahí está. Corporación Cotrín. Ah, no. Corporación Trinidad S.A. Cotrín. Se miren. Hay lugar en donde... Verbit. Se compró. Ahí está también lo que es el nombre, fecha y el lugar a donde lo vinieron a dejar. Vea. Poco a poco. Y pues ahí donde está tu dedo, creo que está el... No, es de aquí en medio. Ah, sí, en medio. O sea, total de venta, 10.532 que sales. Miren, 10.532. Eso es ya... Lo que es el total del techo. Del techo para Milton y Nadal. Exacto. Y pues, los chicos ya aquí están entrando. Yo me voy a llevar ahorita este angular. Sí, y aquí es en donde estábamos diciendo nosotros de que aquí está un poquito complicado. Porque el callejón está un poco estrecho. Miren. Miren. Miren, aquí no se puede entrar la costanera. O la vueltecita. Ajá. Entonces vamos a tener que entrar por la casa donde vive la mamá de... 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 Milto, perdón. Ajá. Y ya pasamos entre los cerros, fíjate. Ah, bueno. Ajá, porque ahí ya vimos ahorita cómo nos costó la costanera. Ahora la alambia no se puede. O la costa, ¿qué es? Bueno. No. Pucheca. Viene. Ajá. Sí, necesito. Pucheca Odalis. Miren. Ya viene con todo. Con todo. No. Yo no me he esperado yo a meter material. No. No. Mire hoy. No he esperado yo a meter material. Bueno, entonces vamos a bajar el material acá. Vamos a trabajar. Vamos a dejarlo por acá porque ya está muy angosto. Esto lo vamos a pasar por acá. Ya pedimos permiso para pasarlo encima de los alambrados porque ya no da la vueltecita. Sí. Ahí en un momento le voy a enfocar. Más o menos cómo está. Vamos a pasar de otro lado. No. 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 ahí si se va atravesado aquí es, vean amigos en donde no pueden pasar lo que son las costaneras ni lo que son las láminas y por esa razón se está cruzando acá, de este lado aquí ya va Odales Marlon vamos a quedarnos un momentito aquí para ver cómo se está haciendo el trabajo de este lado vean esta Malia recibiendo de un cerco hacia otro cuidado porque ya vienen doble doble ahí van checa, miren a la pareja perfecta trabajando en equipo su equipo de trabajo aquí viene el gato y Mercy también esos son los tubos, verdad las costaneras un poco más leve pero yo vi que se las estaban traiendo de dos también pero fíjate que es una de las más gruesas que está ahí abrido si y se deslizan porque tiene grasa ah, si le echan y pues esos son los últimos de la costanera porque acá ya están poniendo o pasando lo que es la lámina ahí viene ahí tienen que doblar la lámina son más frescas cuidado y por eso sirven los guantes vean porque eso trae mucho mucho filo ah, son para el corredor, verdad entonces aquí se está colocando lo que es la lámina y todo lo que es el material para el techo cuidado muchachos ya comenzamos con las milifiestas ya que sí chica, tiene fuerza la bodales ve pases, pases ya la última no falta así, esas están más grandes y se empiezan ya se terminaron de las cortes lo que pasa es que a Milton en la bodales la doblan pero pasan bien a lo ancho no pasa doble la doble la un poquito a las orillas esta es más larga son las más grandes son las más grandes como vayan de dos de dos medidas de dos caídas como son de dos caídas esto lleva también de dos medidas por eso que es más larga se nos corta así es bueno, entonces aquí esa como quedó el techo ya instalado en el terreno a la par de su casa entonces también aquí Milton trae lo que es una gaseosa es una o un una es un gaseosa es más que el yumbo el yumbo trae tres tres litros y pues tres o menos que el yumbo bueno aquí nos alcanza gracias Milton entonces muchachos ya aquí está instalado lo que ya es el techo pero para allá ven por qué que si no se van a ir para el barranco sí a alto sí entonces algo que quieran agregar acá yo le agradezco a todas las personas verdad por ese gran apoyo y a la hada marina también y a ustedes también por ese que no nos han dejado también verdad están con nosotros en las buenas y en las malas porque me siento feliz ya sé por mi casa y a ustedes que están todavía con nosotros y le agradezco a todas esas personas de buen corazón verdad que me apoyaron bastante y también a don Charlie que fue una gran persona para mí todos son una como familia para nosotros porque yo aquí aquí estoy sola y solo a él y al nene que los tengo y a ustedes que son como segunda familia para mí y les ha agarrado un gran aprecio y les agradezco a todas las personas que le echaron también por andarme por poquito y les agradezco bastante y me siento feliz estas lágrimas no son de de nada lo que son de felicidad no son de tristeza sino de felicidad eso y que les agradezco a todas las personas de buen corazón que es mera verdad sin ellos esto no fuera posible y a ustedes que hacen un gran esfuerzo por venir a entregar todo y les agradezco a todas las personas para que hicieron esta gran apoyo para nosotros porque sin ellos no fuera posible sin los suscriptores y a don chali que hizo posible esto sin ustedes tampoco estuviera esto el día de hoy y les agradezco a todos y que Dios me los cuide donde quiera que estén y me los bendiga bueno entonces para los que quieran saber en cuanto salió el techo ahí en los primeros minutos del video está para que pasen a ver ahí la factura ahí faltaría lo que es la mano de obra sí bueno entonces ahí amigos gracias por el apoyo acá para la familia de Milton y Odalis y pues nosotros nos despedimos y nos vemos en un próximo video gracias